En el sector de Sabana Grande se reparan ocho cuadras con revestimiento asfáltico. Yamile Lara es habitante de la zona desde hace 25 años y de ese tiempo 20 años tiene de vender vago y sopa los fines de semana y el proyecto de reparación de calles se le beneficia a su negocio. Por lo menos voy al mayoreo, ya me vengo en taxi, ya me vienen a dejar hasta la puerta de mi casa, cosa que antes no se podía porque los vehículos no entraban en las calles por los hoyos, los baches y todo eso. ¿Cómo hacía antes? Bueno, pues teníamos que quedarnos en cierto lugar y ir a traer las cosas en un carretoncito de mano para poder llegar hasta aquí a la casa. Así como Doña Yamilet, más de mil familias son beneficiadas con este proyecto que era una demanda en los cabildos año con año. Aquí Sabana Grande por donde, si usted se quiere trasladar para Nindirí, para Masaya, para Granada, hay salida para Ticuantepe, para Managua, para Liva Montenegro, para Tipitapa, para el lado del mayoreo. O sea, prácticamente Sabana Grande es un lugar donde casi todas las calles están casi pavimentadas. Era tétrico, o sea, cuando pasaban los vehículos hasta se montaban en las piedras porque estas piedras pegaban aquí, las otras allá, era un lodazal terrible, cuando llovía, espantoso. O sea, uno no podía ni pasar cuando llovía. En este proyecto se invierten más de 5 millones de córdobas, completando 1.006 cuadras reparadas de las 1.242 proyectadas en el año 2021. Realmente alcanzar antes de cerrar octubre las 1.000 cuadras era uno de los deseos que nos habíamos establecido. Bueno, gracias a Dios y con el apoyo de nuestras comunidades los hemos hecho posible este año y bueno, vamos a seguir avanzando. Las autoridades continuarán visitando los diferentes proyectos en los barrios de la capital y escuchar las necesidades de los managuas. Con imágenes David Ortiz, Nery Cipunilla, TV Noticias.